¿Te interesan los libros antiguos, los manuscritos, los incunables? ¿Quieres saber qué tipo de obras integran el patrimonio bibliográfico español y dónde se pueden encontrar? Existe una herramienta fundamental para ti, el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico. Se trata del inventario del patrimonio bibliográfico creado por la Ley de Patrimonio Histórico Español. La Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, a través de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, coordina y mantiene el catálogo en cooperación con las comunidades autónomas. Su objetivo es describir, localizar e identificar obras que por su antigüedad, singularidad o riqueza, forman parte del patrimonio bibliográfico español y, de esta forma, proteger este gran tesoro del deterioro o del expolio y hacerlo accesible a todos los ciudadanos. El catálogo permite indagar en la riqueza de las bibliotecas españolas. Recoge colecciones procedentes de instituciones de toda España, tanto públicas como privadas, de las administraciones, de la iglesia o de particulares, de instituciones de enseñanza, gabinetes científicos e incluso pequeños fondos. Se han catalogado desde códices iluminados hasta manuscritos del siglo XX. Entre los impresos se pueden encontrar incunables, libros de los siglos XVI al XIX y ejemplares de la primera mitad del siglo XX, anteriores a la Ley del Depósito Legal de 1958. El catálogo colectivo contiene obras literarias, de enseñanza, diccionarios, tratados, folletos, propaganda comercial y publicaciones periódicas ilustradas. También ofrece información sobre materiales especiales, como partituras, mapas, láminas e incluso placas de linterna proyectables. Hay ejemplares de todas las épocas y formatos, digitalizados o no, y en cualquiera de las lenguas en que se hayan conservado. Cada libro es diferente. Prestar atención a los rasgos particulares de las distintas ediciones y de los ejemplares concretos es fundamental. Las descripciones bibliográficas incluyen las huellas dejadas por los lectores, las condiciones ambientales o la historia, anotaciones manuscritas, dedicatorias, páginas deterioradas, la marca de una bala. Toda esta información está accesible de forma muy sencilla en la web del catálogo colectivo. El portal ofrece la posibilidad de realizar una búsqueda general o una búsqueda más avanzada, en la que puedes especificar características del ejemplar, de la publicación o del tipo de material. El resultado muestra una descripción muy detallada de la obra. También indica las bibliotecas en las que puedes encontrar ejemplares físicos. El Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico es un proyecto vivo que continúa creciendo cada día para así proteger y difundir el valioso patrimonio bibliográfico español. Número Un Eroom Gracias por ver el video.